¡Bajkawajkishinlake es, yish anike es, en pa'ktikemallop, kimakinvolta nintalintzigvate es, ukapelkanzahil utzolkanbalil Biblia ukabaye sin deskanso i-rebeldes. Shmakhelelil, hma' tzikilop. Primera de Korintios 10.11 Kiike, Tullahkalela, udj, tic udjben tantau, cahtzabtilekiliszibo, y en el camino de la iglesia. En el capítulo 11, versículo 1. Versículo 4. Versículo 5. Versículo 5. Versículo 5. Versículo 5. Versículo 5. Versículo 5. Versículo 6. 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 Versículo 7. 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 Versículo 7.